Yo siempre quise ser bichote, y ahora somos bichote Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Bicho, ¿quién tú eres? Ey, dime el socio, ¿quién tú eres? Hola, ¿quién soy? No sé si me olvido Ey, ya lo traté, ya lo traté Corre y que no venden en la tienda La dura del perro es una leyenda Pocanito en la mañana, morning Pollitos de marihuana ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? Pasa, me la gusta Que el coro ya está prendido Poder pasar otra noche en Miami Y yo me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen para que, yo nunca la dejo caer Dale enrola pa' prender Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Si no tengo de tu piel, I'm down Tú se teñe en la vida, dale no la crees Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía